Pymes, Perú. La decisión política, pero sobre todo la decisión de hacer las cosas. Cuatro semáforos sonoros que parecen muy poco para una gran ciudad, pero que van a ser muchos más porque la municipalidad cuenta con un presupuesto de dos millones y medio de dólares donados por el Japón para hacer accesible toda la ruta del Metropolitano, el IME y sus accesos. Además, amigo Rómulo, le comento que se han visitado 271 rampas para el centro histórico que nos va a permitir a la persona con discapacidad acceder a los monumentos, a conocer la Lima tradicional y sobre todo si usted tiene una mirada a la avenida Arequipa, en las esquinas va a encontrar lo que le llamamos una especie de ladrillo en el piso que nos permite sentir a los que no vemos que hemos llegado a la esquina o cuando el paradero es en medio de la vereda, o sea, no en la esquina, también se da esa misma cobertura áspera que nos hace decir que ahí está el paradero. Presidente, en Lima aproximadamente, ¿qué población de personas con discapacidad visual se tiene? Lo que pasa es que en el Perú hay una proyección de 300 mil personas ciegas, Lima es casi el 30% de la población, podríamos hablar pues en consecuencia de 100 mil, pero aquí hay que notar que no solo es el que no ve nada como mi caso, sino el que tiene una bajísima visión, ve poquito, ¿no? Entonces, hay una población importante. Ahora, indudablemente, para tener las cifras más certeras, son los proyectos que viene impulsando, ¿no? Tumbes Accesible y la Encuesta Nacional. Así es, ya empezó la Encuesta Nacional Especializada, que va a tener una muestra amplia, como nunca se ha hecho en el Perú, de más de 200 mil hogares, y nos va a marcar las tendencias, la prevalencia y la discapacidad. Lo de Tumbes es fabuloso, pues amigo Rómulo, usted conoce, ha sido un censo total de población y discapacidad, pero ahora estamos en el estudio bio-psicosocial entrando casa por casa para constatar si ese barrido inicial del censo realmente nos arroja la cifra de la discapacidad. Ahora, Tumbes Accesible y el nuevo Conadis ya está en los ojos del mundo, o sea, ya empiezan los comentarios a ver que se está haciendo un trabajo serio. ¿Cómo lo toma el presidente Conadis? Mire, yo lo tomo con satisfacción, con responsabilidad, también con mucha preocupación, porque tengo que entregar esto al presidente de la República. Y yo le tengo, a través, por supuesto, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, decir, señor presidente, aquí usted tiene la primera evidencia tangible, el estudio técnico de INEI, el estudio científico de Conadis, y aquí están las personas con discapacidad, estas son sus necesidades, y ahora le toca a nuestro país la aplicación de la política pública, los programas. Y quiero públicamente, además, invitarlo a usted a que me acompañe a Tumbes, espero que sea, no sé si en diciembre o enero, para que visitemos los casos, y usted, in situ, conozca, sepa, y sea un comunicador que le pueda decir de manera imparcial al país y al mundo de lo que se trata Tumbes Accesible. Está aceptada, indudablemente, la invitación, presidente. No puedo pasar por alto de reconocer el equipo que le acompaña, la dirección, soy capaz, lo acompañamos a Barranca, a un desayuno de trabajo con empresarios, y la verdad que creo que cada vez se da más inclusión en el lado del sector privado. Yo soy un hombre de data, usted sabe, me gustan mucho las cifras, la estadística. En el año 2005, el Ministerio de Trabajo colocó 195 personas a trabajar con discapacidad. En el 2006, no me refiero en el Ministerio, sino en el espectro general. En el 2006 colocó 43 personas. En el 2007, 4. En el 2008, 63. En el 2006, 46. En el 2010, no recuerdo la cifra. En el 2011, 84. Y Conadis, con su programa Soy Capaz, que dirige la ingeniera Mónica Honoris, ha logrado, del 18 de julio, que se inauguró a la fecha, 572 personas, colocarlas en el ámbito privado y público. Y yo agradezco su programa, que se dedica justamente al emprendimiento, a la empresa, porque ustedes tienen programas de radio y televisión que nos apoyan. Y creo que este es el camino de lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad. Y que a las personas con discapacidad tengan fe, esperanza. Este es el gobierno de la inclusión. Todos estamos trabajando. Sé que pueden sentir que aún no llegamos a ellos, pero el gran proceso se ha iniciado a través de un trabajo técnico, científico, con sensibilidad y con inclusión social. Pymes, Perú.